Con el gato Miguel Marín y el número uno en la puerta, con el dos Nacho Flores, con el tres el Calimán Javier Guzmán. Portando el cuatro está Gilberto Mora, otro hombre baluarte del equipo Cruz Azul inolvidable para la afición es Miguel Ángel Cornero, con el cinco, con el seis Carlos Jaras Aguirre, con el siete el Wendy Guillermo Mendizábal, por cierto tendremos una entrevista con él más adelante, con el ocho Fernando Bustos y en el ataque con el nueve Rodolfo Montoya, el gran Horacio. Paz Descanse, con el tres Ernesto Cervantes en la sala central, acompañando a Arturo Vázquez Ayala, con el cinco Héctor Zanabria, media cancha José Luis Elpareja López con el seis, Juan José La Cobra Muñante, peruano con el número siete, Enrique López Arza con el ocho, Evaluinaldo Castro Caviño, que fue junto con el pato de los jugadores más importantes en esta década cierta, goleador nato, Caviño, así es que para la gente que no lo vio aquí. El niño, el diez Cuellar y el once, Hugo Sánchez, ahí está la alineación de los Pumas, también en super en sus pantallas. El árbitro mira el reloj, ve a sus abanderados y se inicia el partido. Hugo Sánchez retrasó a Genaro Bermúdez, se extiende sobre el lado izquierdo, balón que recibe Leonardo Cuellar. La pelota la tiene Alberto Gómez, Puma marcando bien en este inicio del partido. Se desprende el Wendy Mendizábal en el centro de Estado Horacio López Salgado, frenando Bustos y cerrando la pinza por el lado derecho Montoya. Gómez busca la pared, el Wendy y... ¡Gol de Jara Zaguier! El centro del Wendy rebotó en la defensa y Jara Zaguier llegando de atrás. Sanota con la pierna derecha, el primer gol del partido al minuto 4 con 40 segundos. Aquí está la repetición del gol, Gómez sirvió al frente, la pelota la tocó Bustos. El Wendy desvió el portero, un delantero de Cruz Azul antes del toque final de E13. La forma de marcar a Muñante, aquí está Jara Zaguier, el autor del gol. ¡Gol! El segundo gol de Jara Zaguier, el segundo gol de Cruz Azul en un disparo. Que llevó como parte fundamental la sorpresa, vean. Marquina alcanzó a desviar, 2 a 0, gana Cruz Azul los dos de este número 6. Carlos Jara Zaguier. Y el árbitro marcó. Una jugada que no trasciende, no trascendió. Pero que ahí está, Caviño. El gol de los Pumas. Caviño. Apenas alcanzó a tocar Caviño para anotar el primer gol de los Pumas, el 25. Así lo festeja Cabo Caviño. Vamos a ver la repetición. Centro de López Arza, apenas estirándose, anticipándose a todos, a Cornero y a Marín. Caviño anota el primer gol de los Pumas, el gol número 25. Y nuevamente empata con Peruzzi. Vamos a ver la acción del gol. Ahí está Muñante. Entregue en corto a López Arza, el centro sobre la marcha. Vean a Caviño cómo anticipa la marca de Cornero. Ahí está Hugo Sánchez. Cuellar. El centro pide el balón. Caviño. Ahí está el cabo. Gol. Gol a Pocor. Gol es de Cuellar. El gol es de Cuellar. No tocó la pelota ni Caviño ni Marín. El gol es de Cuellar en ese centro largo que parecía fácil e inocente para un portero de la calidad de Marín. Ahí está Cuellar. Vean a Marín cómo reaccionó tarde o fue tapado. El gol es de Cuellar al minuto 21 que marca el reloj de la Azteca. La árbitro Silva en este momento indicando que el primer tiempo termina. Un gran primer tiempo aquí en la cancha del Estadio Azteca. Ganaba Cruz Azul 2 a 0 con goles de Jaraz Aguirre. Y los Pumas empataron con gol de Caviño y de Leonardo Cuellar. ...de fútbol mexicano y Orlando Serra que trae la bandera amarilla. ¡Arrancamos! Y la camiseta celeste con Fernando Bustos brincando la Cuellar. Y tocando esa que parece muy larga aún para la disposición de Montoya. Se muestra poco elocuente en la jugada. Aunque la estrella y algo Nini le dan el espacio. ¡Tiro! ¡Gol! Este es Rodolfo Montoya sobre la barriga de Chiquilín tocando un enorme sombrero galoneado. Y alrededor de ese sombrero unos gallos tremendos con las navajas afiladas. La pelota en la barriga de Chiquilín alcanzó a hacer todavía más comba. Pero fue claro en su brazo. ¡Gol! El maestro Fernando Bustos sona dando a Chiquilín. Lindo toque. Y Marcilla suelta. ¡Gol! 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 ¡Alberto! ¡Alberto Gómez! ¡Una cara de felicidad! ¡Gol! ¡Y es el cuarto de la máquina. Este es Bustos. Nacho Flores. La pelota a la deriva. Surbazo precioso dándole con todo. Para que la pelota llegara. Y esta cara de Alberto Gómez. Pero el juego está a cuatro goles a dos. Ganando la máquina celeste. A la mitad. A la mitad del tiempo en la segunda parte. ¡Montoya! ¡Gol! 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 ¡Gol de Montoya! ¡Gol que sella! ¡Una victoria contundente de la máquina! ¡El grito azul! ¡Se enseñorea de la cancha del Estadio Azteca! ¡Azul! ¡Vean la clase de cañonazo que revienta ahí Rodolfo Montoya! ¡Al pase de Alberto Gómez en la mera esquina! Le dolió a Trelle la expulsión en un triunfo tan grande. Quería salir con sus jugadores. Cuarenta minutos cuando Calimán toque esa cortita. Entra Leonardo Cuellar. El Calimán no barre. Y Cabiño enota. ¡Gol de Cabiño! ¡Gol! ¡Gol de Cabiño! Se va de líder de goleo con 26, Cabiño. El Calimán Guzmán tolera la maniobra de Leonardo Cuellar. Y Cabiño la firma sigue enciendo la marca de Corneros. El juego de ocho goles. Cinco a tres. Cabiño anota el tercero. Este es Héctor Tapia. Aquí está el Alacrán. ¡Alacrán se va! ¡Muercín para la bala! Luego traban a Tapia. ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Trabada de Sanabria Tapia! ¡Penalty! ¡Indiscutible! El tiro de Alacrán. La trabada. ¡Penalty! El árbitro estaba con el silbato en la boca todo el tiempo en el área. El resultado bravamente parece que cerrará su cuenta de goles aquí cuando Jara Zaguer va a ejecutar el pénalty sobre Marcín. El árbitro Silva, Jara en carrera, lo tira a la derecha. ¡Gol! ¡Media docena de goles para el campeón del fútbol mexicano! Vean aquí la ejecución de Jara Zaguer que le da de lleno a la pelota a la derecha. Y la repetición entra en acción. El gol hermoso, Métor Marcín. Lleva a la izquierda. El juego que tuvo una marcada emoción. Un vaivén excelente. Y que lo cerramos aquí al poner esto que es el sexto gol de Cruz Azul en la gloria de la repetición. Cruz Azul 6. El Puma 3. Puma y América siguen en el superliderato del fútbol mexicano mientras Cruz Azul se recontrafianza como líder de su grupo viendo hacia las finales del campeonato mexicano en la más explosiva de sus demostraciones desde la época del tri. La máquina pitó hoy. Este es el juego del hombre. El fútbol.